Buenas tardes, primeramente quería agradecer a Diego la oportunidad de estar acá de nuevo, nuestro amigo de México, profesor Guinto, todos para hablar un poquito con usted, estoy llegando a la hora de viaje, está un poquito confuso la edad y cuando se queda con el pelo más blanco va a ser más cansado la viaje, cuando tiene más energía, con más facilidad. Bueno, mucho tiempo se habló de cirugía del seno cavernoso, tuvo la época que se sacaba todo y ningún paciente tenía déficit, era una cosa fenomenal. Después ven una era que no se podía tocar, porque casi cualquier cosa que fuera cerca del seno cavernoso tenía problemas, y se pasó, volvió a ser una área que no se puede tocar. Con el tiempo y con las formas alternativas del tratamiento que tuvo para muchas de las lesiones, se ve que hay casos que se puede, hay casos que no se puede. Como tú de la vida, ni tú de cierto, ni tú de errado. Tienes cosas que se puede hacer de una manera, cosas que se puede hacer de otra. Pero lo que cambió en realidad fue el estudio de la anatomía y el entendimiento de cómo es el seno cavernoso. Y saber si la patología está dentro del seno cavernoso, está fuera del seno cavernoso, o viene de fuera para adentro o de adentro para afuera. Y la origen de la patología, del tumor principalmente, y principalmente la histología de la lesión. Tenemos los meningiomas, tenemos los adenomas pituitarios, que puede estar dentro del seno cavernoso. Y tiene otros que no están dentro del seno cavernoso, como el shuanoma trigeminal. Está en la pared y desplaza muchas veces el seno cavernoso. Puede invadir, pero viene de fuera para adentro. Por eso el conocimiento de la anatomía es fundamental, porque muchas de las lesiones vienen del seno, vienen de la fosa pituitaria, vienen del ápice petroso. Y el seno cavernoso es una parte secundaria de la invasión. Se aprendió con dolen que se puede pelar la pared lateral del seno cavernoso y mantener la estructura de los nervios. Que en la pared lateral tiene dos cámaras, una superficial y otra que se queda en los nervios. Que se puede hacer el peeling de la fosa media, el peeling dural, y mantener la integridad de los nervios. Y muchas de las patologías no están en verdad dentro del seno cavernoso, pero en la pared. Muchas veces la patología está próxima de la clinoide anterior, que hay una invasión del canal óptico y lateral para el seno cavernoso. Muchas veces la patología viene de acá, de atrás, que va desplazando el seno cavernoso y muchas veces dentro o fuera. Muchas veces la patología puede seguir en el quinto, en el cabo de Meckel, que cuando se mira en la resonancia, parece que es un tumor del seno cavernoso, que muchas veces no lo es. Muchas veces puede venir de atrás del oído, aceptar el ápice petroso y del ápice petroso ir para frente. Por tanto, el seno cavernoso es una ruta donde puede ser invadido por otra patología o algo puede venir de dentro de él. Y eso que es el truco del seno cavernoso, saber dónde viene la lesión y qué tipo de patología que es. Por eso que define cuánto se puede hacer de cirugía y cuánto se puede sacar del tumor. Hay casos como este acá que la anatomía es la misma que la cirugía. Se puede hacer en cirugía la misma dissecación que se hace en el cadáver. Porque el tumor era más sencillo, por ir a la fosa posterior, la carotid, el nervo óptico, el quinto, V1, V2, V3, se puede tener toda la anatomía en cirugía en el cadáver. Pero eso no es la realidad. No son todos los casos que se consigue identificar bien este tipo de anatomía. Y otra cosa que es muy importante que se aprende mucho con el tiempo es la historia natural de la enfermedad. Los meningiomas del seno cavernoso, la meningioma que nació en el seno cavernoso, la gran mayoría de ellos son oligosintomáticos o muchas veces no tienen síntomas. Y la historia natural de la enfermedad muchas veces es mejor que cualquier tipo de tratamiento. Este trabajo, doctora Mefti, hasta hoy no lo consiguió publicar. No sé por qué, se no terminó, porque el junior volvió para la revisión, se quedó una cosa compleja. Que el tratamiento primario de los meningiomas del seno cavernoso tiene 80% de control en ocho años. El tratamiento post-crecimiento, después que el tumor empieza a crecer, tiene un control de 45%. Y usted usted no hace nada, solo mira 70% de control. Eso significa que muchos de los pacientes que están en la serie de radiosurgery, con gamma knife, con radioterapia, cualquier tipo de tratamiento, son tumores que no iban a crecer. Y el tratamiento que está haciendo para ese tipo de tumor es una cosa que no necesitaría. paciente como ese acá, una señora de 66 años, tenía solamente dolor de cabeza, tenía peleado con el marido, y vino a consultar y hizo una resonancia. Tenía esa lesión. ¿Qué vamos a hacer con ella? Cambiar el marido, tal vez, es una opción. Y no tenía déficit visual alguno. ¿Qué se hace con ese paciente? Solamente acompañar, el seguimiento de la infirmidad. Creo que ese paciente nunca va a tener síntomas de esta patología. Si tiene, tiene algunos casos de diplopia temporaria, pero nadie es que necesite un tratamiento más radical o con cirugía o con radiosirugía. No hacer nada es una forma de tratar. No es una forma que se puede hacer así. Los meningiomas para radioterapia funcionan. La radioterapia, perdón, la radioterapia para los meningiomas funciona. Es verdad. Se gana tiempo. El tumor que iba a crecer en una velocidad mayor pasa a crecer más lentamente, pero va a volver. Es cuestión de tiempo. Y eso está probado a muchos años, la efectividad. Pero, ¿hay necesidad o no hay necesidad? La radioterapia por sí sola no es una terapia totalmente benigna. Y eso siempre muestro. es, usted va en el mayor congreso de neurocirugía que hay en el mundo, el congreso americano de neurocirugía, y llega en el booth, en el stand del gamma knife y tiene eso acá. Lex cell gamma plan. Mira este tumor acá. Mira el attachment del tumor. El tumorcito en la fosa posterior. El mejor tumor que tiene para tratar. Usted viene acá, corta la vascularización, corta el attachment del tumor, y sale la pelota sola. y el paciente está curado. Y este paciente era el ejemplo del tratamiento con radioterapia. Estamos todos locos. Estamos todos locos. El mejor tratamiento no es aquel que yo tengo en mis manos. El mejor tratamiento es el que el paciente necesita. Y muchas veces el mejor tratamiento es no hacer nada. Esa muchachita quería un iPad, ganó el iPad. En la misma situación acá. Sí. Radioterapia funciona para adenoma pituitario. Sí, funciona. Pero 93% de los casos tienen algún déficit hormonal. Hoy con las técnicas está un poquito menor, pero todos van a tener algún déficit hormonal. Si usted puede sacar el tumor como Álvaro hizo hoy, como James hizo hoy, es curativa. No hay necesidad de hacer el tratamiento por ese tipo de cosas. Radioterapia tiene otras cosas también. Una deterioración visual, catarata, catarata, es catarata en español, catarata. Casi 20%. casi 20%. No, es la edad, no es de la radioterapia, es de la edad, 20% homolateral. Tiene más stroke, tiene más, todo puede decir, hoy tiene menos, claro que tiene menos, porque la técnica de radioterapia está mucho mejor que era años atrás. Está mucho mejor, está más concentrada. Las complicaciones son menores, pero no es cero. Y tiene el peor de todo, el GBM, pero el meningioma radioinducido, el meningioma a post-radioterapia. Eso viene muy, muy, muy agresivo. Entonces, vamos a operar. ¿Cuándo empezamos en el centro cavernoso pensaba en eso acá? ¿Es posible remover la cirugía? ¿Es una cirugía casoriego? Sí, es posible remover. El video no está muy lindo, pero da para ver. Sí, la carótida acá, vamos a hacer la restricción, la fisura orbitaria, V2, V3, el cuarto, el cuarto, el tercero, el seno cavernoso. Sacamos la lesión, pero hay un precio. Nunca este paciente va a tener la misma cosa. Nunca va a ser el mismo. Es como parálisis facial, ¿sí? Si usted mira para él, siempre tiene alguna cosa diferente. Y acá también, siempre hay un precio. ¿Sí? Sacó el tumor, ¿qué se pasó? Bien, resonancia buena, pero el ojo así. Tiene que tener la táctica, la táctica es hacer un abordaje para hacer base de cráneo que cuando vas a abrir, tiene que pensar cómo que va a cerrar. Es importante tener este hombre aquí, muchos amigos de nosotros, el pericránio flap, vascularizado, que cerra la base de cráneo. Eso, si usted puede hacer cualquier tipo de cráneo, cráneo de tomía, cráneo orbital, piterional, dolenque, sacando el esigoma, no sacando el esigoma, hoy yo saco mucho menos el esigoma que sacaba años atrás, mucho menos. Cuando voy para la fosa media saco el esigoma, la órbita, a veces saco, a veces no, estoy haciendo más dolenque, tipo dolenque, mucho menos sí o sí, ¿sí? Pero este acá siempre tiene que estar vivo, el pericránio. Esa es la cráneo, la entomía, puede hacer así, la manera que quiera, la preservación de la fascia. Y esta es la cirugía que nosotros hacemos hoy para el esigoma del seno cavernoso. Si usted trabaja en la frente de la fisura orbital, es el lado derecho, ¿ok? Sacamos el lápiz y petroso, vamos a la parte posterior del seno cavernoso, acá el triángulo de Parkinson, muchas veces el tumor viene siguiendo el quinto y displace el seno, muchas veces invade la porción posterior del seno cavernoso. Acá el sexto, la carótida, el cuarto, el tercero, pero la fisura orbitaria es el gran problema. Si el tumor invade la fisura orbitaria, los meningiomas en mis manos yo no consigo sacar sin que tenga déficit. Por eso la cirugía que hacemos hoy para los casos de meningioma del seno que vamos a ver para ustedes es la parte de atrás para ver si está invadiendo o no. La parte de la frente no hay la mínima necesidad o verdad la la morbidad es grande. Diste casos como este que no hay necesidad de cirugía pero el paciente tenía un sexto nervio el paciente no tenía dolor la gran mayoría de las patologías inflamatorias del seno cavernoso el paciente tiene mucho dolor dolor orbital el paciente no tenía entonces eso debe ser un cáncer un carcinoma o muy raro un meningioma hicimos altas dosis de corticosteroides no tuvo respuesta a ninguna y decidimos hacer la cirugía para hacer el diagnóstico de la lesión porque la lesión está localizada muy pequeñita acá en el triángulo de Parkinson el lado izquierdo vamos a ver el triángulo acá y la lesión va a estar totalmente localizada aquí ok ve uno para atrás el cuarto para arriba no hay necesidad otra cosa de hacer la cirugía como si fuera una cirugía de cadáver disecando nervio por nervio tiene que saber dónde está la anatomía por eso que la anatomía es para te guiar no para hacer la cirugía así que estaba totalmente localizada esto era un meningioma dentro del seno cavernoso esto es la raridad muy raro que acontece a situaciones como esta que tengo meningioma dentro del seno cavernoso totalmente localizado en el triángulo de Parkinson el podoperatorio del paciente con la preservación de la función el podoperatorio estaba acá mira ese agujerito muchas veces viene así y la cirugía es oncológica el paciente tiene una oftalmoplejia una gran lesión que vamos a hacer una cirugía la remoción radical de la lesión más importante en esta situación es sudar la carótida balloon test occlusion para verse si yo vi un cirujano ahora un otorrino que está haciendo paraglomos colocando stent dentro de la carótida y operando con stent o creo que es una locura total pero yo pensé tal vez hacer en este caso acá pero no creo que el balloon test occlusion es la mejor manera si tiene circulación colateral este acá meningioma del seno cavernoso no es seno cavernoso está en la clinoide anterior mira el seno cavernoso está vacío el de la clinoide y fue encaminado como meningioma del seno cavernoso hizo pura anatomía hay situaciones que no se puede sacar el tumor pero el paciente tiene déficit visual usted puede hacer la cirugía y abrir los dos canales uno homolateral o bilateral los canales ópticos en este caso que hicimos sacamos este tumor acá no tocamos el otro y abrimos los dos canales ópticos para preservar la visión sin tocar el seno cavernoso hay otras como esta acá que viene seguiendo el quinto seguiendo el poro trigeminal se puede hacer la cirugía y se puede sacar otra situación también esto acá tumor en el seno cavernoso meningioma en el seno cavernoso si usted mira bien hay un tumor acá y hay un espacio ese espacio es el poro trigeminal el cabo de Meckel y el tumor por sí solo no estaba en el foro mi jugular hicimos un abordaje petroso anterior posterior y también el resto seguimos porque teníamos una lesión más para abajo aquí son los para abajo cuando la lesión va abajo del foro jugular no es posible hacer por vía petroso anterior y el quinto soltamos de acá hacia el cabo de Meckel todo arriba ok la vacilar toda la anatomía acá y el quinto en este sentido así abrindo el cabo de Meckel por la parte posterior siguiendo el quinto nervio en el posoperatorio si tuviera el tumor acá frente más tumor para frente acá no iba a ser posible sacarse en termorbedad pero como estaba acá en el cabo de Meckel abrindo el poro trigeminal liberando el quinto nervio para un lado y para el otro se puso se pudo sacar la lesión pero no estaba adentro y hay situaciones que tiene tumor acá entonces ¿qué vamos a hacer? en este caso lo que hacemos es la cirugía que fue propuesta por el doctor Caldwell que es la parte posterior del seno y trabajar solamente en la parte posterior como este caso acá una lesión grande hicimos la cirugía sacamos el pilen de la fosa media abrimos la parte posterior y se cae en la frente pero tiene tumor en la frente y por debajo del quinto también y eso vamos a hacer la cirugía hacer el pilen más lateral descomprimir la parte de la fosa posterior descomprimir la parte de la frente que es el tai quinto y vamos dejar esa parte en la frente dejamos esta parte acá con esto con preservación de la función orbitaria como este otro caso acá también posoperatorio con los puntos acá todavía sacamos esta parte pero esta parte de la fisura orbitaria se mantiene y eso se consigue mantener la función si yo voy a sacar esta parte acá va a tener en mi mano tiene gente que consigue no sé tiene gente que consigue cada cosa ahora un poquito diferente la situación acá no se transporta nada de lo que yo dije para meningioma para los adenomas pituitarios acá la historia es completamente diferente acá es un tumor blando un tumor que se puede sacar un tumor que tiene plan que no hay invasión de los nervios que no hay invasión vascular pueden invasir los senos las cavidades venosas no las estructuras nervosas el tumor viene por de acá invade en este sentido medial para lateral muchas veces lateral a la carótida mayor de las veces medial a la carótida y es muy importante saber lo que es invasión del seno cavernoso en realidad lo que es la verdadera invasión o que no es invasión el seno cavernoso está desplazado nosotros consideramos invasión del seno cavernoso los tumores pituitarios cuando hay lesión lateral a la carótida si hay tumor lateral a la carótida significa que hay una invasión del seno cavernoso es importante que tiene indicaciones de cirugía de cirugía doenza de Cushing algunas incontrolables tumores funcionantes no crecimiento función pituitaria normal tiene gente hoy que está haciendo el paciente lesiones pequeñas que tiene panipo lesión pequeña está haciendo radioterapia no sé si está indicado pero es una indicación en la literatura es importante que intentemos preservar la posibilidad de preservación de la función pituitaria con la cirugía pituitaria es muy grande este es un ejemplo era un médico tenía un prolactinoma resistente a cabergolina como era médico no sé si tomaba la medicación o no porque médicos son difíciles pacientes médicos peor cosa que hay y parentes de médicos también intentó las dos dos cuando aumentó mucho la dos de la cabergolina tuvo un sangrado tuvo un sangrado una me parece y esa lesión grande hicimos la cirugía para la descompresión y que se pasó que a los poquitos fue sacando la lesión y el tumor vino y conseguimos sacar el tumor hoy acredito o no está sin medicación pero no es frecuente los pacientes que no responden por lactinomas que no responden bien la medicación el tratamiento del poractinoma es medicamentoso se por regla excepto en los micro el micro poractinoma nosotros podemos curar macro nosotros no vamos a curar en 50% de los casos no hay en este invasivo nunca vamos a curar si entonces el tratamiento es medicamentoso este caso fue feita la cirugía porque no respondía la medicación y porque tuvo un sangrado grande la lesión y tuvo la suerte que el tumor vino y salió y conseguimos sacar la lesión pero eso no es la regla hay casos como este acá una muchacha de 33 años diplopia amenorrea que se pasó tenía lesión acá pero también tenía acá entonces toda regla tiene su excepción en este caso hicimos con el nariz yo hago la cirugía con microscopio yo utilizo el endoscopio en el final para mirar los córneres porque estoy entrenado mucho si fuera empezar hoy empezaría con el endoscopio creo para entrenar la visión la visión es buena pero yo tengo mucho más control con microscopio me siento mucho más seguro con las dos manos con la profundidad y la pose diferente yo quiero mirar acá yo no necesito mirar allá si yo estoy mirando aquella muchacha de blanco acá la frente yo no quiero mirar guinto quiero mirar la muchacha acá el microscopio yo miro para ella no necesito ver guinto si era una cosa mayor yo puedo mirar si tengo duda que tenga algo acá pongo el endoscopio para mirar al lado la diferencia que hace la hipófisi el entrenamiento el tiempo usted va ganando hicimos por el nariz con microscopio y conseguimos sacar bien recuperó bien está embarazada ahora el tumor que podemos sacar está embarazada el problema es que el marido estaba vasectomizado tenía un problema en casa ahora es el problema que tenemos hay casos que se tentó por vía transgenoidal y tentamos transcraniana pero ahora venía tumor nunca se sabe que va a conseguir o no y también por vía transgenoidal conseguimos entrar en el seno cavernoso se puede entrar en el seno cavernoso con microscopio se puede entrar con endoscopio depende del entrenamiento que usted tiene puede mirar un poquito más para al lado abrir un poquito más para al lado claro que la visión es mejor pero que cambia en la mano otra situación como esta acá tres cirugías previas transgenoidal y ahora tiene lesión en el seno cavernoso y esta parte acá no hay como venir por el nariz puede ir claro que puede ir por el nariz se puede llegar acá por el nariz se puede llegar en el ventrículo con endoscopio se puede llegar donde quiere endoscopio y plata usted consegue que quiere puede venir por abajo y decidimos hacer la cirugía por arriba abrimos el seno cavernoso el tercero y fuimos trabajando diferente yo no hice el peeling en esta situación solamente por la por la pared superior sacamos la clinoide anterior y así abrimos la pared anterior tenía una parte que estaba fuera del seno cavernoso acá quizá el tercero el cuarto está en algún lugar por acá si la 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 va a estar abajo soltamos todo el tercero acá el cuarto el tallo el tumor arriba en el postoperatorio el paciente sale así sale con el tercero si pero que se pasa con 30 días no más que esto se recupera todo esto es adenoma de post esto es cordoma esto es shuanoma esto no es meningioma meningioma eso no va a acontecer nunca para finalizar creo que hablé mucho para quien estaba cansado hablé de más la cirugía del seno cavernoso radical es posible pero el meningioma va a tener un precio y el precio es no hay la completa recuperación de la motilidad la gente que yo veo hablar hoy de meningioma del seno cavernoso unos dicen que están sacando todo no sé se volvió la figura de Dios si la fisura victoria es la gran limitación la invasión secundaria hace la cirugía mucho más posible tumor que no sintomático mejor dejarlo quieto no radiosirugía no cirugía dejarlo quieto y el denoma pituitario el seno cavernoso es posible remover pero tiene una cosa que es muy importante en mi mano yo tengo una experiencia no muy grande de los acromegálicos tengo 150 acromegálicos nestes 40% tiene evasión del seno cavernoso sabe cuántos yo conseguí curar 4 10% y yo no estoy seguro que los 4 tenían tumor de seno cavernoso si era solo desplazamiento entonces en lesiones funcionantes la invasión del seno cavernoso puede ser una cirugía paliativa pero en mis manos no sea curativa no sea que el profesor quinto que tiene mucho más experiencia que yo ese tipo de edición de seno cavernoso muchas gracias y perdón por el tiempo de seno de seno Gracias por ver el video.